Parece que se habían amistado, viajaron a Miami, se hicieron un tatuaje juntas, pero la realidad saltó este sábado. ¿Y cuál es, señor director? ¿Sigue siendo amiga de Alejandra Baicorria? No. La respuesta es... Verdad. Yo digo que no, porque de la magnitud de lo amiga que éramos antes, que andábamos juntas o nos contábamos muchas cosas, o estábamos ahí siempre, ya no es así. Es como ahora, obviamente, si la veo, la saludo, converso un rato con ella. No nos hemos peleado, nunca hubo ninguna pelea ni nada, pero sí falta de comunicación. A mí se me apena un poco ese tema, porque así no la vea, así no haya mucha comunicación. Alejandra tiene un lugar ganado en mi corazón, porque yo la quiero mucho. Yo siempre quiero que ella esté bien, siempre cualquier cosa que le haya pasado, me he preocupado por ella y ella lo sabe. Inclusive José Víctor sabe, y cuando yo quiero a alguien mucho, como amigos, y los cuento como amigos, o sea, los cuento amigos para siempre. Por eso como que me da miedo que nostalgia no ser amiga como antes con ella. Situación que no entendemos, porque si son amigas, y son tan amigas además como ellas eran, ¿qué ha podido pasar entre dos mejores amigas inseparables para que ahora tengan ese tipo de actitud? No sabes cómo me está matando la curiosidad. No puedo vivir más. No, oye. Necesito saber por qué ya no son pinky friends. Y como nosotros también fuimos a buscar a Alejandra Baigorria, que ella estaba entusiasmada con la participación de Vania de Valorio de la Verdad. Lo que nunca se le pasó ni por aquí, ni por asomo, es que la iban a negar como amiga. Señor director, ¿qué dijo la Baigorria, por favor? Ay, voy a hacer todas las preguntas y todas las respuestas, pero no puedo decir nada. Se viene bomba, ¿no? Porque hemos visto las preguntas tan bueno, al decirlo de Beto. Tan fuerte la pregunta. Antes de quien se suponía era su íntima amiga, se sentara en el sillón rojo, Alejandra Baigorria, promocionaba la presentación de Vania. Voy a hacer todas las preguntas y todas las respuestas, pero no puedo decir nada. Se viene bomba, ¿no? Porque hemos visto las preguntas tan bueno, al decirlo de Beto. Tan fuerte la pregunta. Lo que nadie esperaba es que Vania dijera que ya no era amiga de Alejandra Baigorria. Sigue siendo amiga de Alejandra Baigorria. No. La respuesta es... Verdad. Algo sumamente extraño, teniendo en cuenta que Alejandra estaba al tanto de las respuestas de la morocha, así como el día que llegaría al lado de su novio. ¿La mañana está viniendo en estos días y viene con... Mañana, ya, mañana. ¿Viene con el novio, de verdad? Ah, sí, vamos a conocerlo. Dicen, pero no sé. Vamos a ver. Alejandra sigue facturando, pero ya no puede hacerlo con el potro. Porque viene superando una operación al hombro. Sí, no puede ahorita hacer ningún evento, está fregado el pobre, está recontra dolorido, en verdad, la está pasando mal. Entonces, es complicado su situación. Y nada, apoyarlo, pues, ¿no? Apoyarle, darle las fuerzas, porque es feo, pues, no estar así, con el brazo justo es el derecho. Así que está complicada la situación, pero nada, pues, ahí apoyándolo y cuidándolo, ¿no? Ante la ausencia de Guti, Alejandra está cumpliendo sus compromisos sola. Está malito, he venido solamente por diez minutitos a tomarle la foto, a cumplir con la revista, que siempre me apoya también en mis proyectos. Y nada, ya regresándome para mi casa, porque se extraña, ¿no? Uno tiene que estar acompañada en estos momentos. Es posible que Ale y Mario estén nuevamente en un reality. Y, según la rubia, ella no tiene ningún problema con compartir trabajo. Yo soy así, en modo pizza love con todo el mundo, yo no tengo nada contra nadie, como te digo, cuando las cosas pasan, ya pasan. Y todo bien, todo perfecto. Por mi lado no hay ningún problema, ¿no? Las cosas se darán cuando se tenga que dar, y si no se dan tan bien, pero todo bien. O sea, por mi lado está todo perfecto. Es más, jura que no quiere que la vinculen con Mario Hart. Le creemos. Ya ha pasado más de un año de separación, yo tengo ya casi seis meses con Guti, él también ya tiene su relación aparte, y entonces ya, como que el tema ya va a morir poco a poco, ¿no? Porque la gente se tiene que ir desacostumbrando, ¿no? Porque fue bastante tiempo. Y así como su amiga Bania lo hizo, Alejandra se sentaría en el sillón rojo. Qué raro. Qué raro. Estás más cerca del sillón rojo que incluso que a los problemas reality. ¿Ah, sí? Bueno, quién sabe, de repente, puede ser. Es que el que va a sentarse ahí va a decir su verdad, o sea, el que se sienta ahí tiene que sentarse completo, no te puedes sentar a medias, pues, ¿no? O sea, te sientas y te sientas, o sea, ve todo si su chamba bien, entonces, el que se acepta sentar ahí ya, pues, tiene que hablar todo, ¿no? ¿Y tú vas a hablarlo todo? ¿Por qué asumes que yo me voy a sentar en el sillón rojo? Habría mucho que contar, Alejandra, muchas cosas quedaron sueltas, hubieron muchos llantos que no sabíamos por qué era. Ah, ya, que se queden en el olvido, ya, ya no quiero saber nada del tema. No, lo pasado ya está, pues, ¿no? Es parte de la vida, parte de lo que te enseña la vida, a madurar a lo que soy hoy en día, y nada, pues, no, es parte de mi vida, ¿no? No, no la puedo ocultar, no me arrepiento tampoco, porque si no, de repente no podría ser lo fuerte que soy ahora, ¿no? Sería interesante ver a Alejandra Baigorria aceptada ahí, porque hay muchas cosas que la gente tiene ahí pululando por la cabeza, de si es verdad que lo hace por fastidiar a Mario, si realmente está enamorada de Guti, qué tanto de verdad tiene esa relación y qué tanto lo hace para el escaparate. Entonces, si de verdad lo ha olvidado, cuántas cosas pasaron dentro del reality, donde estaba antes, el episodio del bronceador. Entonces, hay realmente muchas cosas que nos gustaría saber cómo de Bania. Hay algo que te quiero decir, ¿viste el flaquito? Pero quedó, perdóname, quedó descolocada con la declaración de Bania. Pero algo que justamente te quería decir con relación a la amistad entre Bania y Alejandra. ¿Qué? Ese flaquito que viste al lado, ¿tú dijiste ese flaquito quién es? Sí. Ese mismo flaquito que está ausentado en el valor de la verdad acompañando a Bania Perdão. Es el manager de Alejandra Baigorria. Comparte el manager. Yo no entiendo, si hay buena onda entre las dos, si las dos desean volver a ser amigas, se mandan flores una a la otra, no tienen su teléfono, no tienen su whatsapp. ¿Qué habrá pasado? La verdad hasta ahora no sabemos. Porque me parece que a ellas no les fue o no pasó algo lo suficientemente fuerte como para chancarse, pero a ninguna de las dos les quedan las suficientes ganas como para continuar siendo amigas, pero no se maltratan en prensa, pero prefieren ya no estar juntas ni ligadas una en la vida de la otra. Y eso es algo que no hemos descubierto. Pero me imagino que el potro no tiene nada que ver. ¿Por qué dices eso y pones esa cara? No vaya a ser. De repente a Bania le empezó en algún momento a gustar el potro, o al revés, el potro a Bania. No sé, me estoy inventando. Y se fue rapidito porque dijo que ya no quería estar ahí, que quería ir a visitar a su novio, que estaba mal de umbra. Ahora acuérdate que Bania también ha sido muy amiga de Mario Hart. Entonces debe haber ahí un chisme, un malentendido. Ahí algo que está flotando. Algo que flota. Flotando. Oye, pero ¿cómo se va en quinta, no? Dice que para ella debe ser incómodo estar en un evento. Y si Guti dirá yo qué hago acá sin él, mejor ya me voy a verlo. Pero Guti... Está mal de un brazo, pero tiene otra pierna acá. Usted dirá, dirá, puedo llegar, puedo llegar a tiempo, ¿no? Ojalá que se recupere el voto. Claro, para ayudarlo, Ren. Y la rehabilitación. Auxiliarlo, auxiliarlo cuando más se necesita, que es que uno debe de demostrar el amor. Pero bueno, Bania revela su bronca con la Zoyfer. Porque Bania no tiene una corta lista de enemigas. Entre ellas se encuentra Michelle. ¿Por qué, señor director? Queremos verlo. Pregunta 19. ¿Le guardas rencor a Michelle Zoyfer? Sí. La respuesta es... ...verdad. El rencor que tengo yo con ella no es porque me haya quitado algo o algo por el estilo que haya sucedido. El rencor es ¿por qué? Porque desde que yo regreso a *** el año pasado, antes de eso, comenzó a hablar mucho, 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 mucho de mí como si yo hubiera tenido algún problema con ella. Como si lo hubiera tenido con ella y hacerme quedar mal. Y muchas personas en el canal, donde estaba trabajando, me decían ¿qué le has hecho? ¿qué le has hecho? ¿qué le has hecho? Porque pues ella entró con la bandera o con un cartel diciendo no me cae Bania, la detesto o no sé. Algo me hizo y todos, todos cuando yo preguntaba ¿pero por qué dice eso? Dice que tú le has hecho algo. Dice que tú... O sea, yo me pongo a rebuscar y me detengo y pienso. En la época que yo la he conocido hace años, cuando estábamos en Almabella, hace años. En el 2010, o sea, seis años atrás. Inclusive, cuando yo salgo de la agrupación, y ella también sale en otro, en ese mismo año, pero a finales de año creo, de la agrupación. Ella me llama a decirme que iba a hacer un grupo ella sola con su hermana, con sus hermanas, si quería formar parte de eso. Y pues yo le dije que no, que iba a haber, me dijo que los ensayos eran en Ventanilla, porque ella aún estaba viendo en Ventanilla. Y nunca fui parte de nada de lo que ella se puso a hacer. Pero entrar con ese cartel, haciéndome quedar como que la mala del juego, la mala de la historia, como si yo hubiera hecho algo, eso sí me causó como que... ¿qué le pasa? ¿me entiendes? Porque a salida de hoy, si le pueden preguntar a ella que por qué se iba mal conmigo, creo que no te va a responder, pero ella dice que le caigo mal. Bueno, no necesariamente estamos obligados a llevarnos bien con todos, ni que todos sean, pues, este, haya química, complicidad, ese buen rollo que puede surgir natural y espontáneamente entre dos personas. Es un elenco numeroso, la Soifer es un personaje complicado y quizás, precisamente por lo numeroso del elenco, y no son todas las que brillan, hay una lucha de eos, porque Vanny es guapa, tiene sus seguidores, indiscutiblemente. Y eso, ahí, entre mujeres y entre hombres, inseguros, hay ese tipo de éxito. Pero hasta ahí todo bien y es entendible, pero ya guardar rencor, me parece que el rencor enfermo, o sea, que tan grave ha podido haber sido para que le tenga rencor, o sea, tenga un sentimiento negativo guardado, que a la larga le hace daño a la propia mania. Tiene que haber algo bien fuerte. Rencor, dices. Rencor, o sea, el rencor enfermo. Sí, es verdad. Nos trae enfermedades. Gastritis, todo, todo, enfermedades, todo lo que el estrés genera en tu cuerpo. Lo mejor es la indiferencia. O se canaliza de alguna forma algún día. Lo mejor es la indiferencia, Rony. Y menos, escúchame ya, pues, si te peleas con tu mejor amigo, si discutes con tu mamá, si, no sé, hay algo que no esté en tu mano, parte de tu vida, importante o qué. Pero no caerle bien a Michelle Soifer, tu vida puede continuar sin ningún problema. No, mi amor. Bueno. Bañase.